Hablaremos de un tema que a usted le interesa, el internet, una cobertura total. ¿Y por qué hablamos acerca de estos temas? Porque estamos con el director de la Agencia Boliviana Espacial para que nos dé todos los detalles acerca de un nuevo servicio de internet a la población de banda ancha con mayor cobertura. Saludamos a Iván Zambrana, buenos días, bienvenido. Buenos días, Bania, gracias por la oportunidad de conversar en su programa. ¿Y qué cosiste, por favor, este nuevo servicio cuando se implementa en nuestro país, además? Este servicio es una nueva forma de conectarse a internet orientada a la gente que vive en sitios donde las otras opciones todavía no llegan. Es conectarse directo al satélite Tupac Katari. Hemos desarrollado un nuevo producto en banda K, una de las bandas que todavía no se está usando en el país y que el satélite también tiene una capacidad en esa banda que no se usaba. En base a esa capacidad se ha implementado un servicio orientando al hogar que está ubicado en estos sitios donde las otras conexiones todavía no llegan. Está orientado al hogar especialmente por el precio que va a tener. Alrededor de 290 bolivianos al mes es un precio accesible para la mayoría de la población y las características son de banda ancha, ¿no? La gente va a poder ver, por ejemplo, una película con esa velocidad. Bueno, ahora, en cualquier parte del país, estamos hablando de que si uno tiene su casita en una determinada provincia, comunidad, ¿va a poder acceder a este servicio? Sí, esa es la capacidad que tiene el satélite, ¿no? No hay lugar donde no pueda tener la conexión, lo único que necesita es tener una casita con electricidad para que funcionen los aparatos y, pues, si tiene eso, puede tener internet. Ahora, cuando hablamos de los costos de instalación, ¿a qué nos referimos con esto, por favor, y cómo se hará? Sí, los costos de instalación son los que se pagan por única vez y, bueno, lamentablemente, pues, son un poco caritos si uno vive lejos, ¿no? Porque hay que, digamos, pagar el costo que representa el trasladar tanto al material como a las personas hasta donde viva la persona, ¿no? Si uno vive en una provincia alejada o quizá inclusive lejos de un núcleo urbano, de una población, le sale un poco más carito. Es difícil decirle cuándo, cuánto, porque depende de cuán lejos viva. Hay sitios a donde solo se llega después de mediodía de caminar, digamos. Esos sitios van a tener un costo más elevado de la instalación, pero en general está disponible para todos. Ahora, si se reúnen varias personas, varias familias o algunas comunidades, la instalación será más económica, me imagino, ¿no? Exacto, porque el costo de trasladar a la gente se comparte entre todos quienes hagan instalar el Internet en sus casas, en ese lugar, ¿no? ¿Cómo estamos con el Internet en nuestro país y al margen de este nuevo servicio? Todavía hay quejas de la población. Estamos en tercer lugar en el tema de costos de Internet en América Latina. Sí, le comento que nos visitó estos días para terminar la fase de instalación un gerente para Latinoamérica de una empresa tecnológica que vende soluciones de Internet y él nos decía, la gente nunca está contenta con el Internet, ¿no? Siempre quiere un poquito más. En Bolivia ya ha mejorado muchísimo el Internet y yo creo que mucha gente ya está viendo películas de Netflix, eso representa una demanda, ancho de banda bastante importante. Hay gente que está viendo esas películas en HD, significa que nuestro Internet ya no es el Internet de hace años, que ya permite este tipo de lujos, digamos, y está más o menos a la altura del Internet de otras capitales de Sudamérica. ¿Es factible que pueda disminuir los costos? El presidente en algún momento lo anunció con la fibra óptica, por ejemplo, que se implementará. Sí, mire, Entel se ha embarcado en un proyecto importante, está poniendo una fibra óptica desde desaguadero hasta hilo y de hilo será una fibra submarina hasta el punto de amarre del cable de fibra óptica submarino que baja de Estados Unidos cerca de Lima en una localidad que se llama Lurín. Y una vez que esta fibra óptica esté operativa, pues sí vamos a tener un Internet ligeramente más barato porque ya no vamos a pagar al intermediario que ahora estamos pagando, ¿no? Al operador peruano o al operador chileno que nos permite llegar de Bolivia hasta el cable submarino de fibra óptica que viene de Estados Unidos. Quiero aprovechar, por favor, su presencia para tocar dos temas más importantes. Primero, la convocatoria a jóvenes que se ha hecho para formar a los nuevos ingenieros espaciales. ¿Y se ha hecho la selección? ¿Cómo están trabajando los niños? No, mire, es todavía la convocatoria. La selección se va a hacer una vez que termine el periodo de inscripción. El periodo de inscripción está abierto hasta el 17 de marzo. Todos los jóvenes profesionales que quieran trabajar en la AVE, pues tienen que inscribirse. Vamos a hacer un proceso de selección transparente y equitativo y al final de este proceso vamos a contratar a un grupo de ellos inicialmente y posteriormente iremos incrementando la contratación a medida que los próximos proyectos espaciales del país se implementan. Esto es para darle la oportunidad también a los jóvenes, ¿no es cierto?, en esta área que hasta hace un tiempo atrás era desconocida en nuestro país. Para cerrar, por favor, ya tenemos el satélite Tupac Atari. Hay proyección de otro satélite de telecomunicaciones e incluso los proveedores también están muy interesados de otros países. Así es, nuestro satélite muy probablemente se llene este año y pues para cubrir las necesidades que vendrán en los años siguientes, tanto por el crecimiento de la población como por el crecimiento de la penetración del internet, la gente va a usar más internet y se va a requerir más capacidad en el espacio. Para eso necesitamos otro satélite, ya tenemos el proyecto y esperamos implementarlo en los próximos años, en el mediano plazo, ¿no? Y esta gente que vamos a incorporar este año se va a ir preparando para hacer realidad ese proyecto, ¿no? Muy bien, interesantes las proyecciones para años felideros. Gracias. A usted, Bania, mil gracias y un saludo a todos los amigos en todo el país, gran parte de los cuales nos ven a través del Tupac Atari. Así es, muy amable por su visita. Tenemos mucho más en el día. Gracias. 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 Gracias.